Muy buenas, gente de tu faquicos, si queréis, estamos aquí de vuelta en el canal y hoy estamos con un vídeo de noticias bastante interesante y os sigo un poquito para que veáis como sería la próxima atribución acuática, así que bueno, vamos a echarle ahora rápidamente un vistazo como podéis observar, estamos en el fondo del mar con distintos peces y también con el tema de los corales, los nuevos bloques, etc. Esto es simplemente un mod, ¿vale? que te cambia las texturas para que veamos como sería y hacernos a la idea ya lo he traído anteriormente con los temas de los nuevos mods y de hecho vamos a tener por aquí un par así que os lo voy a ir mostrando simplemente por hacernos a la idea de cómo sería todo ya sabíais que vamos a tener un nuevo mod que mucha gente me lo preguntaba, que era este, ¿vale? el cual pues vuela es la criatura de las noches, no me acuerdo, de los cielos nocturnos o algo así que es como una especie de vampiro podríamos decir y nos va a atacar si tenemos insomnio, ya lo sabíamos y al margen pues vamos a ir viendo un poquito, bueno este no hacía nada, vamos a ir viendo las distintas opciones que tenemos, ¿vale? vamos a ver por aquí por ejemplo el tema de los delfines que no sé cuál funcionará mejor pero bueno aquí lo tendríamos, ¿vale? veis que ya nada ni tal, de hecho está puesto como que podríamos tamearlos y seguramente tratarlos con una cuerda, yo espero que por ejemplo nos puedan empujar algo así cuando vayamos en barco puesto que ya sabéis que no se va a poder montar como tal, ponerle una silla y montar sobre él pero bueno está bastante guay de todas formas tener pues nuevas criaturas y nuevas cositas en el mar además pues vamos a tener el tema de los pececillos, ¿vale? que aquí solo hay un par de peces de este color pero habría peces con muchísimos más colores por aquí tendríamos el nuevo arma chaval, el tridente, ¿vale? el cual pues vamos a probar ahora rápidamente, bueno justamente, mirad, mirad, ostras tú que viene a por nosotros, me he quedado sin el tridente, no sé si vuelvo a mis brazos o si no esto ha sido un poco fail, ¿eh? madre tú, déjame en paz hombre, señor bicho madre, 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 madre tú, madre tú ¿habéis visto? ese es el cuadrúpedo que no lo van a meter finalmente y los peces saltan y todo madre, 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 si está llenando esto de bichos me matan, ¿eh? flipas vale, bueno pues así lo veis un poquito, voy a cambiarme de modo la lástima es que lo que sería el tridente no funciona como me esperaba pero ya habéis visto como atacan estos chaval, ¿vale? ahí veis que lo podemos lanzar y teóricamente el tridente volvería a nosotros pero por algún motivo se queda pillado chaval y no regresa, no entiendo por qué voy a ponerme varios a ver voy a ponerme un montonazo y me pongo otra vez en modo supervivencia vamos a ver qué sucede a ver si nos podemos apañar mejor y aquí estáis viendo que ahora sí se ha hecho de noche y ese va a ser también el nuevo enemigo chaval que vamos a tener que flipas colega en colores, ¿eh? vale, a ver si baja, aquí viene, aquí viene le disparamos wow, vale, como veis básicamente sería como una especie de arco no sé cuánto daño tendrá porque tampoco lo han comentado y luego regresaría a nosotros, ¿vale? técnicamente debería regresar lo que pasa que están un poquito trambólicos, chaval y no terminan de venir pero bueno, lo lanzaríamos y volvería hacia nosotros esto ha sido un poco fail y podríamos matar a los wow, de hecho me me hacen daño a mí misma pero bueno, ahora para que lo vierais un poquillo y por aquí tenemos el tema de los wow, delfines no sé si técnicamente no me atacarán a lo mejor estos sí que te atacan creo que no no deberían y a lo mejor le puedo dar pescadito pero como yo que tengo más hambre perfecto y no sé si el pescado lo vamos a poder cazar wow técnicamente el tridente vale es para usarlo bajo el agua, ¿vale? porque bajo el agua las flechas funcionan un poco raro pues con el tridente técnicamente deberían funcionar mejor vamos a cazar otro pescadito por aquí perfecto lo único malo es que los tridentes por algún motivo da fallo pero bueno, es que esperáis, ¿vale? solamente por echarle un vistazo y poquito más el que me ha sorprendido, me ha asustado incluso ha sido el grandote este es el que se come encantamientos que no lo vamos a tener aquí metido pero madre, es enorme voy a ver si lo encuentro mira, mira por ahí tenemos al jefe del nether que este seguramente creo que no tiene los ataques que debería tener porque si no seguramente me reviente voy a ir comiendo por aquí pescaditos y vamos a ver si encontramos al bicho este super mono vale, tenemos aquí un delfín en medio de la nada esto sí hola señor delfín ¿qué haces aquí en medio, chaval? y a ver si encuentro aparte de delfines vamos a poder encontrar al que digo yo de los bosques vale, voy a expornear por aquí a el pequeñín este a ver si aparece wow ahí lo tenemos, chaval madre que es que se hace invisible bueno, ya lo sabéis de hecho me va a reventar la cabeza madre tú, chaval a ver si va esto vale, que se me queda ahí medio pillado perfecto, creativo y como veis, chaval bueno, en cuanto me pongo son super hostiles no sé si en la versión final serán tan hostiles porque estos son bastante hostiles este lo malo es que como veis está se pone invisible pero bueno ahí lo habéis podido observar así que nada gente me voy a despedir por aquí espero que os haya gustado de verdad bastante interesante bastante chulo y con muchísimas ganas de que salga ya la actualización en principio lo vamos a tener como siempre para todas las consolas aunque a lo mejor tarde un poquito más un poquito menos vale estos mods no van a estar ni este ni el dinosaurio solamente va a estar el volador los delfines todo lo que os he enseñado del agua vale ahí tenemos un delfín encima de un árbol en fin, lo normal y nada eso pues lo tendremos próximamente así que gente con muchísimas ganas de que salga tenéis mi Twitter y mi Facebook en la descripción si queréis estar atentos a todas las noticias pues las tenéis por el canal esto ya os digo que es una especie de review para una previsualización de cómo sería el mundo que desde luego en supervivencia está bastante más chulo el tridente sigue por aquí trambólico chaval el tridente en principio debería volver a nuestra mano pero bueno me voy a despedir por aquí y nos vemos en la próxima cualquier noticia pues la sabéis la tenéis por el canal y nada espero que os haya gustado les agradece y chao chao y chao y chao y chao